Estos hermosos campos agaveros en el estado de Jalisco destacan por sus magueyes, agave tequilana Weber o agave azul, productores del famoso tequila. Pero la región de tequila tiene mucho más que ofrecer. Hay un volcán misterioso, un pueblo mágico y un barranco profundo junto a la Sierra Madre Occidental. El bonito pueblo de tequila tiene la magia de ser el origen y sede de varias fábricas productoras de tequila. Hacia el norte, donde termina el pueblo, hay una gigantesca cañada en cuyo fondo discurre el río Santiago y pasando este se encuentra la Sierra Madre Occidental, enorme macizo montañoso que recorre el país de norte a sur. La barranca del río Santiago ofrece vistas espectaculares, pero no es un lugar turístico. Nosotros pudimos acceder a estos sitios gracias a la gente que vive en los alrededores. El profesor don Francisco Barba nos mostró e ilustró sobre este lugar tan especial. El fondo de la cañada presenta temperaturas cálidas y aquí se produce una gran cantidad de frutas, incluyendo algunas tropicales. Estos campos de ciruelos proporcionan una atmósfera tenebrosa durante el invierno e inicios de la primavera, aunque después tendrán un alegre follaje. En las partes planas altas o con colinas más expuestas al frío, al calor y al viento, se encuentran los extensos campos de agave azul. De esta riqueza verde se producirá tequila, que llegará a todo México y muchas partes del mundo. Al bajar por sus empinadas laderas, todo cambia. Pasamos por selvas secas, estamos en plena temporada seca y mucha vegetación ha tirado sus hojas. Pero hay algunos riachuelos que bajan desde el cercano volcán de Tequila y como este captura una gran cantidad de agua, produce estas cascadas, las cuales conservan su buen caudal a pesar de ser temporada de sequía. Las cascadas generan un paisaje totalmente diferente al de los alrededores. Es difícil imaginar un mundo de rocas, agua y follaje verde en medio de un mundo que al menos durante esta temporada está completamente seco. Esta agua limpia proveniente de la región de Tequila se unirá poco más abajo en el fondo de la barranca al río Santiago, el cual está gravemente contaminado. El río Santiago proviene desde zonas cercanas al lago de Chapana, pero parte de sus aguas provienen desde el río Lerma en el Estado de México. De este modo, este deteriorado río acarrea contaminantes y aguas negras de la zona de Toluca y la zona metropolitana de Guadalajara. Casi a lo largo de todo su recorrido recibe contaminantes. Ahí les dejo de tarea el enorme trabajo que debemos realizar para rescatar nuestros ríos, ya que de lo contrario estaremos condenando nuestro propio futuro.